¡Hala! 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 ¡Ay, María! Me preocupé por la factura al final del programa, es lo único que me preocupa. Yo creo que el talento que hoy nos muestra este hombre, pues también viene unido de un talento, que nos acompaña a una mujer que brilla con luz propia. Estamos hablando también de María Toledo, quien también nos acompaña el día de hoy, que visita Medellín, ¿primera vez? ¿Primera vez que vengo a Colombia? No te puedo creer, María. ¿Y viniste a acompañar prácticamente a Rafa? ¿Te invitó o fue coincidencia? Mira, si te soy sincera, la primera vez que he venido a América ha sido hace poquito. ¿Con Rafa? ¿Cómo te convenció? Es que es súper generoso, que es lo más bonito que hay, que una persona que está tan arriba en el mundo de la danza, del flamenco, que sea el bailador más considerado de toda España y que te venga aquí en América y que te diga, vente a Santo Domingo la primera vez y ahora la segunda en Colombia. También aquí en Medellín, al Teatro Metropolitano, el día 5, o sea, ya mismo, que estamos a 3, ¿no? Sí. Pues el miércoles a las 8 de la noche, el espectáculo Sweet Flamenca y bueno, pues Rafael Amargo y me haré, pues dos pinceladitas. Pero María, María, estudiaste leyes, licenciatura en leyes y ¿cómo así que dejaste las leyes? ¿Pudo más esa vena flamenca? Pero es que está lento. Era malísima, mira, metía en la cárcel a cualquiera, si hubiese realmente me hubiese dedicado a ella. ¿Sabes qué diríamos nosotros aquí? ¿Conocen el aguacate? Sí, lo conozco. Bueno, un abogado que no le saca la fruta a un aguacate partido. Entonces no sacabas a nadie de la cárcel. No, 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 que es que metía a cualquiera, o sea, es que no puedo ser abogado porque estuve trabajando de enchufe en un despacho allí en la tierra donde yo nací y ni de enchufe ni nada, superé la prueba y digo, mira, voy a dedicarme a cantar, que realmente es lo que hace que me brillen los ojos y creo que en la vida hay que intentar luchar por conseguir eso. De Toledo. Y por eso tomas el apellido, el apellido tuyo es artístico, o sea, es un nombre artístico integrado con el lugar de donde provienes. Claro, porque es que allí se lleva mucho, ¿verdad? Y aquí nosotros dos, si tenemos que, vamos a hablar, yo me llamo Jesús García Hernández y ella María. Nada que ver con Francisco Amargo. ¿Y por qué elegiste, por qué no escogiste un apellido más dulce para tu nombre? No, mira, a mí, mira, en el flamenco cuando te ponen un nombre te lo quedas, o sea, tú te quieres creer que el cigala le gusta que le llamen cigala, que es una cigala, o el tomatito que le llamen tomatito, aquí te toca. Además, perdón, García es el apellido más común de habla hispana, el más común de todos. Entonces el poeta granadino Curro Albaycín, que sabe el parentesco que tenemos familiar, pues me dijo, con 15 años, en el Golfo de Jamamed, en Túnez, niño, tú, con ese nombre de banquero que tienes, Jesús García no vas a llegar a ningún lado. Tú, vea, a partir de ahora te vas a llamar Rafael por tu abuelo y Amargo por Federico. Digo, ah, no me vayas a poner Amargo, que como se corre el nombre me voy a quedar con lo de Amargo. Por Dios, ponme otra cosa más bonita, me dijo, tú te quedas con Amargo y Amargo te queda, aquí te bautizo. Amargo serás. Y Amargo me quedé. Y María Toledo, pues, ¿cuánto llevaste? Y María Toledo porque es de una tierra divina, como es Toledo, que es capital de España antes que Madrid. Claro, fue tan sencillo como que estábamos mi padre, mi madre y yo, y decíamos, vamos a ver, Rodríguez y mi madre, ¿cómo te vas a llamar Rodríguez? Que eso es horroroso. Y mi padre, del álamo, ¿no? Y entonces entré una cosa, mira, y se estilaba mucho el donde tú habías nacido, pues ponértelo, ¿no? Eran los primeros apellidos, pero además hay una enorme influencia árabe, morisca, entre los dos, Granada y Toledo, de ahí nace ese sentimiento, ¿no? Sí, bueno, ella también es muy granadina y yo muy toledano, así que tenemos los dos como una cosa... Tenemos mucha unión, con Granada y con Toledo. Ella es muy granadina, muy sacromontana y yo a mí me gusta la piedra y la raíz. ¡Ay, muy morisca! ¡Qué bueno!